de inglés. En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángels Barceló. Nueve y seis minutos de la mañana, ocho y seis en Canarias, en el abierto, Cristina Monge, Carlos Sánchez e Ignacio Escolar y saludamos también a esta hora de la mañana a Yolanda Díaz, vicepresidenta, segunda del Gobierno, ministra de Trabajo y Economía Social. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y además con los datos del paro calentitos, acaban de salir, sube ligeramente, 2.618 personas más le preocupa que se encadenen dos meses seguidos de subida del paro. No, en absoluto. De hecho, este es un mes en el que el paro baja muchísimo menos que la media. Lo normal sabéis que el mes de febrero es un mes de transición, es un mes de transición hacia el modelo de estacionalidad positiva y lo normal en los años anteriores era que el paro creciera en torno a 30.000 y 35.000 y este mes no ha sido así y además se acompaña con un crecimiento de la afiliación, por tanto, de creación de empleo muy importante. Esto no quiere decir, Ángels, que los datos de paro son muy duros en nuestro país, pero también tengo que poner en valor el hecho de que con una pandemia, con una caída del PIB de 11 puntos más una guerra, estamos con el 12,9% de paro. Lo que no obsta, insisto, a que cualquier familia que tenga un miembro en paro desde luego estamos volcados en ellos. Lo dice alguien que conoce bien el paro y que viene de una comarca cuya realidad es muy dura. Por tanto, este es el principal problema del gobierno de España. Temen que esto augure un aumento del paro en los próximos trimestres. Se lo digo porque en el gobierno ustedes usan el dato anual de creación de empleo para calibrar la situación. Al principio de la crisis, la creación de empleo era de unos 500.000 trabajadores cada 12 meses. Ahora apenas son 200.000. Temen que ahí hay un frenazo. Bueno, yo soy prudente siempre. Creo que lo he dicho el año pasado, ¿no? En alguna entrevista que me habéis hecho. Principio de prudencia siempre, pero es verdad que los datos de paro hoy son mucho mejores que los del mes de febrero, de los meses antecedentes. Y hay algún indicador que es positivo, quiero decir pues crece, decrece el paro en la industria decrece el paro en la construcción, decrece el paro en el sector servicios lo que está indicando justamente como decía antes que técnicamente es un mes de transición y ya vamos caminando hacia la estacionalidad positiva en España es decir que volvemos a la realidad. Es verdad que con lo que estamos viviendo yo quiero ser prudente lo digo siempre, incluso a ustedes a veces me preguntan y prefiero pecar de prudente porque a la vista de lo que hemos vivido ya no sabemos lo que nos puede pasar pero es verdad que la economía crece muy, muy, muy lentamente y claro que todo se nota pero quiero señalar también que hoy los datos son mucho mejores que la media y la creación de estos ocupados es muy buena lo que está indicando lo que si me permitís de la economía lo que está funcionando bien es curiosamente el mercado de trabajo lo que indica que con las normas que hemos diseñado con el diálogo social le quiero agradecer a los agentes sociales una vez más y esta pasada semana que firmamos el décimo séptimo acuerdo de diálogo social creo que he convocado la mesa no quiero faltar a la verdad el próximo día 7 para los becarios y las becarias espero que alcancemos otro acuerdo más yo creo que el mercado de trabajo está funcionando por primera vez en nuestro país después de múltiples crisis y esto es un mensaje muy positivo para nuestro país es decir haciendo políticas públicas con conocimiento con rigor y desde luego volcadas en la ciudadanía yo creo que que funcionan pero también hay datos muy positivos Ángels y es que estamos con esa senda de contratos indefinidos muy relevante hoy en el entorno de casi el 46% esto es que es cambiarlo todo es que es otra realidad o el indicador de la protección social que lo hemos disparado y también lo quiero decir Ángels hoy la media de una prestación pública por desempleo de media en términos media son 74 euros más digo esto porque cómo se gestionan las crisis es importante y el Partido Popular gestionó la anterior crisis financiera recortando si recuerdan ustedes ustedes mejor porque incluso que yo 25 puntos la protección social en aquellos viernes de Dolores que justamente era cuando más se necesitaba la protección social el gobierno de España no solamente no hemos recortado sino que hemos ampliado y ensanchado la protección social y como saben ha entrado en vigor ya esa eliminación del recorte de la base reguladora del PP que estaban en el 50% y ahora el 60% y esto son políticas públicas que son buenas para los trabajadores y las trabajadoras pero para la economía en su conjunto Quedan dos cosas por gestionar ministra que me parece muy importantes porque estamos en un contexto de inflación muy alta y estamos en un contexto de debate sobre la subida de los salarios es imposible el acuerdo gobierno empresarios sindicatos para una subida de salarios el otro día conocíamos la propuesta de los sindicatos a pesar de que después porque quedan unos plecos abiertos no se presentó ese 4,5% sobre todo con esa cláusula que me parece muy importante que los trabajadores se beneficien de los beneficios de las empresas ¿por qué es tan imposible el acuerdo en un contexto de inflación tan alto? Ángels si me lo preguntas a mí no hay ningún acuerdo imposible lo dice quien acaba de firmar el 17 la semana pasada no hay ningún acuerdo posible es lo que me enseñó mi padre en mi casa el acuerdo es para sí o para no es muy fácil yo creo que soy clara aquí esto es un problema gravísimo en nuestro país la inflación está golpeando a las familias españolas de una manera grave y por tanto hay que actuar y hay que actuar en todos los campos el gobierno de España está actuando ha actuado como nadie en la competencia que tenemos que es subir el salario mínimo artículo 27 del estatuto de los trabajadores lo hemos hecho en 344 euros estaba el pasado fin de semana en Murcia y siendo con muchísimo dolor como el convenio de la hostelería de Murcia que son 40.000 personas y así podría reproducirlo muchas provincias españolas están sin actualizar sus salarios y con el convenio denunciado desde hace más de 10 años y esas personas todas que son 40.000 familias van al salario mínimo la importancia de subir el 47% del salario mínimo es tremendo y creo que ahora lo que toca es que la patronal se siente a negociar lo he dicho y se me ha criticado mucho he dicho que los sindicatos estaban en esta ocasión desde hace muchos meses defendiendo el interés general de nuestro país y lo están haciendo porque los empresarios no yo le pido al señor Garamendi como le he dicho el señor Garamendi le agradezco a la patronal acabo de tener otro acuerdo con ellos fíjense que este acuerdo que es muy difícil de explicar fue la negociación más difícil un año y medio lo comentaba el otro día con el comisario de empleo tiene que ver con la salud laboral complejísimo y fuimos capaces de hacerlo pero tienen que comprender que tienen que volver a la mesa del ANC llevan desde el 5 de mayo sin sentarse y tienen que cerrar una cifra porque lógicamente ellos conocen mejor que yo ayer estuve con varios empresarios en un acto saben perfectamente lo que está pasando y tienen margen las empresas para estos aumentos salariales no lo digo yo lo dicen los informes del Banco de España por tanto soy clara las crisis hay una parte que tiene que ver cómo gestionan los gobiernos las crisis y la otra es cómo salimos de las crisis y me van a permitir que les diga que aquí la resolución de esta crisis a todas luces ahora misma con los datos del Banco de España que nos referían los márgenes empresariales siete veces por encima de las rentas salariales por supuesto que tienen margen yo lo vuelvo a decir creo que las empresas españolas harían bien si dieran un paso adelante ellas mismas como se hace en otros países pero si no yo creo soy clara creo que hay actuar que actuar sencillamente hay que repartir las bueno el golpe de esta crisis y principio constitucional el que más tiene más tiene que aportar ¿por qué razón? porque la política de subida de tipos de interés del Banco Central Europeo que es un desastre que no comparto en absoluto está golpeando a las empresas y a las familias es una política fallida errónea y está azuzando de manera especial en nuestro país ayer estaba con un amigo Ángels no voy a desvelar el nombre que me decía vive en Madrid y me decía que compartió un piso perdón compartió un piso tenía una hipoteca que pagaba por ella 590 euros al mes ahora paga 900 esta es la vida de la gente no puede ser por tanto soy clara creo que ahí tenemos que ir pues a beneficios a márgenes cero soy clarísima en esta cuestión igual que lo soy con la cesta de la compra y esto es ayudar a la gente y además hay un gobierno del que me siento muy orgullosa que despliega medidas como nunca se ha hecho en España cita usted la cesta de la compra es el otro problema que tiene yo ya lo he citado al principio de la entrevista que tienen los ciudadanos que es pagar los alimentos la cesta de la compra cree que hay que hacer más de lo que está haciendo hasta ahora el gobierno para frenar el alza de los precios de los alimentos y que hay que hacer yo llevo diciéndolo desde recordarán ustedes desde el verano con bastante polémica hay hay unas entidades financieras sustancialmente y otras que son las distribuidoras que lógicamente están teniendo muchos márgenes las energéticas las financieras y las distribuidoras esto es lo que está pasando incluso si me permiten es decir la banca está teniendo más beneficios que nunca podría dar datos de estos días recientes no lo voy a hacer y se está produciendo la mayor transferencia de rentas de la ciudadanía a la banca española como nunca yo soy clara creo que las medidas son insuficientes tanto las que ya se han tomado en el código de buena conducta el código de buena conducta Ángels yo con todo el respeto en fin estas medidas primero son voluntarias segundo yo ayer hablaba con otra amiga que va a estar renegociando su cuota hipotecaria de un fijo a un variable con una entidad financiera soy abogada es una tarea lo digo irónicamente bien bonita para conseguir porque me estaba diciendo ya ya pero es que me están imponiendo un tipo fijo que me supera lo que estoy pagando hoy es decir que esto es lo que está pasando pero es que además con el código de buenas conductas la banca sigue ganando porque recuerden ustedes que sí nos demoran ahora pero ampliando el plazo de la hipoteca por tanto acabamos pagando más yo creo que esto no llega soy clara no llega la cesta de la compra lo vengo diciendo lo he dicho creo que de manera suave me parece que es posible alcanzar un acuerdo en qué sentido en que las grandes distribuidoras de la alimentación es curioso lo hacen pequeños supermercados en muchos barrios de nuestras ciudades y no lo pueden hacer las grandes distribuidoras pero por qué frena el partido socialista las iniciativas que usted propone para frenar el alza de los precios quiero ser aquí justa porque a veces ustedes con buen criterio porque creo que es más sencillo nos dividen por no por espacios y no es así yo tengo planteamientos o a veces puntos de vista que coincido no por no por espacios políticos sino por otras realidades pero aquí hay distintas posiciones yo he defendido la misma desde el principio creo que hay que actuar en la alimentación es imposible con los salarios que tenemos que la ciudadanía pueda alimentar bien a su familia déjeme que le haga una pregunta porque no lo acabo de entender si usted me dice no es el partido socialista entonces que es el ministro planas o sea yo nunca quien frena las iniciativas que usted está planteando yo nunca hablo así y además doy los debates donde los tengo que dar y también es verdad que creo que la ciudadanía tiene derecho a saber lo que defiende cada quien de manera sosegada mi posición es muy clara es sencillamente primero actuemos en la posibilidad de tener una cesta de la compra con 20 25 productos da igual que sean productos de calidad en esto soy clara y que además se vayan rotando cada semana y también para las personas celíacas porque también tenemos los datos de lo que se incrementa la cesta de la compra y ahí digamos que limitemos los precios esto el otro día citaba un precepto que llevo citando desde que he regresado como saben ustedes del verano de Galicia que es el artículo 13 completamente legal y por tanto podemos decir que ahí con yo siempre a favor del acuerdo con las grandes distribuidoras yo si fuera una gran distribuidora es que daría un paso adelante es decir el factor reputacional que están sufriendo hoy es tremendo es tremendo en fin y que se limiten estos precios ¿por qué no se hace? lo desconozco yo estoy muy satisfecha que el ministro Planas la semana pasada haya incuado expedientes sancionadores a a empresas que están incumpliendo la ley de cadena alimentaria porque cualquiera que también vaya pues voy a ir estos días a mi comunidad autónoma a Galicia efectivamente se disparan los 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 márgenes de las grandes distribuidoras pero los productores y las productoras están maltratados y lo digo así acabo de estar en Valencia pasa exactamente lo mismo por tanto yo creo que este tema es de primera magnitud creo que hay tres asuntos en este momento en este país soy clara que es las son las hipotecas no nos tomemos esto de broma las hipotecas la alimentación de nuestras familias yo lo sé yo vivo vengo de una ciudad muy deprimida socialmente o sea esto que he dicho cuando se me ha dicho que subir el salario mínimo recuerden ustedes 50 euros era una pequeñez bueno pues yo sé que eso es que una madre le pueda dar pescado a sus hijos ya está si seguimos despreciando lo que hacemos en fin esto y la corrupción esto tenemos como estamos haciendo tomar medidas y yo creo que sí que tenemos que hacer más luego discutiremos cómo hacer más si queremos por ejemplo ampliar las medidas directas si queremos que sea a través de un cheque mucho más extenso que además lo hagamos de manera directa desde la agencia tributaria hay miles de medidas pero creo que en los gobiernos hay que tener imaginación y estar en la calle y esto es lo que hace el gobierno de España déjeme que haga una pausa que me queda por preguntarle muchísimas cosas todavía me encanta frita la alcachofa frita está deliciosa a la judía que primero están confitadas y luego están fritas con eso también te puedes volver loca me gusta el arroz de alcachofas hay un arroz aquí que se consume bastante que es arroz con sepia y ajos tiernos y alcachofa que es arroz brut que queda sucio porque al final la alcachofa ensucia la sepia ensucia y el arroz queda teñido y está delicioso me gustan al horno y me gustan en salsa en una salsa verde por ejemplo jueves en hoy por hoy con años barceló cadena ser tienes más hoy por hoy en nuestras redes sociales búscanos en twitter facebook instagram y youtube escuchas el larguero para disfrutar más de cada victoria para digerir mejor la derrota para analizar todo lo que ha dado de sí el mundo del deporte y anticiparte a lo que está por venir en el club que dicen santioballo barcelona muy buenas nos escuchas para que incluso de noche puedas estar siempre al día pero sobre todo porque juntos formamos una gran afición el larguero con manu guerreño nos escuchas te escuchamos cadena ser la fuerza de la voz hombre por fin ya disculpa es que había una manifestación y no he podido llegar antes si hubieses activado las notificaciones de la app de la cadena ser habrías llegado a tiempo y que haces con mi móvil instalarte la app y activar las notificaciones la próxima vez ya no te pasa con la app de la cadena ser y sus notificaciones la información te encuentra estés donde estés app de la cadena ser adaptada a ti cadena ser la fuerza de la voz hoy por hoy Ángels Barceló 9 y 23 minutos de la mañana 8 y 23 en Canarias en conversación con la vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de trabajo Yolanda Díaz ha abierto tantos melones que vamos a ver cómo reorganizamos esto usted señalaba hablaba de los empresarios porque yo además le hacía la pregunta directa tienen márgenes las empresas para el aumento de salarios hay quien habla de una cacería al empresariado por parte de este gobierno hoy mismo así titula uno de los periódicos ¿hay cacería al empresario? No, en absoluto y además a mí no me van a encontrar jamás aquí y además quiero decir Ángels que yo agradecimiento absoluto lo vuelvo a decir a los agentes sociales de mi país han demostrado que están cuando tienen que estar es verdad que hay una discrepancia acerca de la subida de los salarios pero ayer mismo he estado en un foro de mujeres empresarias no voy a dar nombres nunca lo hago y hay empresas que están subiendo sus salarios por encima del 6% por tanto no es verdad yo he salido recordarás Ángels que fue muy polémico para mi espacio político dando las gracias a Inditex porque no se había acogido a un ERTE he dado las gracias al sector financiero en mi país cuando hemos garantizado muchas cosas en un momento clave por tanto ahí no me van a encontrar y además creo que el común de las empresas están otras dinámicas pero siempre les digo a los empresarios pero tenéis que hablar y no en negativo es decir es que yo no quiero que aparezca una empresa porque hay una inspección de trabajo que demuestra cosas negativas de mi país no pero desde luego yo creo que no hay ninguna cacería en absoluto ¿cuál es la explicación real de la salida de Ferrovial de España? bueno fíjense hablando de estas cosas Ferrovial Servicio se acogió a varios ERTE en nuestro país y los hemos salvado con dinero público yo estoy en total desacuerdo con esta decisión me parece que es nefasta en una empresa además que nace al albur de los contratos con la administración pública y por tanto estoy en absoluto desacuerdo puedo comprender mercantilmente lo que está haciendo Ferrovial pero desde luego no están ejerciendo como lo que deben de ser que es una empresa española y el mensaje que están enviando es muy negativo aprovecho esta entrevista para instar a Ferrovial al mantenimiento de todos y cada uno de los puestos de trabajo en nuestro país más de 5.000 y también para instarles al mantenimiento de todas las inversiones en España digo esto porque es feo Ángels es feo que en un debate que creo que es muy relevante que es la Europa que queremos tenemos que hablar de esto ¿por qué se va a Holanda Ferrovial? ¿por qué se va? ¿por cuestiones fiscales? pues quiero entender desde luego yo he dicho ayer que tenemos que hablar de esa Europa en la que coloque el centro de la fiscalidad como un motor de arranque porque no se puede permitir es decir que tengamos paraísos fiscales en Europa o que tengamos usted me puede decir pues claro es que no los tipos aproximadamente en Holanda son semejantes parecidos el problema el problema está en la ingeniería fiscal que tiene Holanda que conocemos todas y que permite que las empresas tributen menos esto es un mensaje muy malo y por tanto yo lo he dicho ayer le pediría a ese consejo de administración creo que por apego a su país si son españoles lo tienen que demostrar que reconsideren esto y creo también que el gobierno de España tiene que actuar también soy clara ¿actuar cómo? pues actuar hay muchas medidas Ángels no me competen a mí pero desde luego déjame que en este sentido le haga una pregunta porque cuando utiliza Ferrovial en su comunicado que anuncia la salida ellos hablan de buscar un marco jurídico seguro en Países Bajos ¿quiere decir esto que aquí en España no hay un marco jurídico seguro y es en lo que tiene que actuar el gobierno? estoy en absoluto desacuerdo con esta consideración porque España es una democracia y créame la seguridad jurídica existe y además en los tribunales a diario nos lo recuerdan y yo ayer por ejemplo en este acto de empresarias citaba muchas sentencias que son ejemplares en nuestro país por tanto por favor sí les pediría a todos los españoles y las españolas que no juguemos con las palabras grandes y sobre todo con los mandatos constitucionales me parece que esto es muy grave pero fíjese Ángels nosotros que fue muy polémico también parece que ya pasó demasiado tiempo cuando regulamos los ERTE con enorme polémica recordarán tomamos muchas iniciativas pero alguna de ellas es que excluíamos de la posibilidad de percibir esa estructura de recursos públicos a aquellas empresas sin domicilio social en España y también prohibimos repartir dividendos esto es posible esto pasa miren la legislación francesa es que hay que actuar yo vengo diciendo ya y además estoy muy interesada y lo sigo y lo seguiré en el próximo EXCO que no sé cuándo es ya sobre la no industrialización de Europa los problemas que tenemos y cómo hacemos con las empresas en los países digo esto porque tenemos que hablar de sectores estratégicos tenemos que determinar cómo reciben ayudas públicas acabo de hacer una norma en la que le obligamos ante los procesos de deslocalización a devolver todos los recursos públicos que hayan percibido es posible es ilegal lo que se ha hecho lo ha hecho el Ministerio de Trabajo por tanto no me compete a mí pero creo que hay que legislar por el bien de nuestro país y sobre todo por el bien de las empresas españolas yo ayer insisto como coincidí había empresarios y la sorpresa era mayúscula porque no es cualquier empresa déjeme que avance con otro asunto que usted ha citado ya que es la corrupción como otra de de las prioridades que usted decía ahora le pregunto por el caso mediador pero déjeme que le pregunte por algo que estamos contando aquí en la SER desde ayer por la noche que es ese cruce de whatsapps entre el presidente de la Audiencia Nacional y el número 2 del Ministerio del Interior en el gobierno de Mariano Rajoy mientras estaba investigando el caso Kitschen ¿puede seguir siendo presidente de la Audiencia Nacional alguien que durante un año se mensajea con un investigado? Si estos hechos son ciertos Ángels me parece gravísimo y mi opinión creo que es conocida me parece gravísimo la corrupción bueno tiene muchas aristas demasiadas en las que claro hay un poder que es el poder judicial que en este caso semeja que a través de relaciones pues toma decisiones que son gravísimas creo que lejos de lo esta nos acompaña Cristina Monge creo que este debate a veces se frivoliza con él es de una enorme preocupación en la sociedad española la sociedad española es una sociedad moderna es una sociedad que no quiere estas formas de gestión que no quiere que tú puedas llegar a un puesto de trabajo porque eres amigo de no sé quién esto es el viejo bipartidismo y las viejas formas de hacer política y insisto si estos hechos principio de precaución son veraces desde luego son gravísimos el partido popular debería de dar cumplidas explicaciones y tomar medidas contundentes porque la corrupción es esto igual que la corrupción es que un familiar porque sea próximo a un cargo público incremente sus negocios o sus contratos administrativos es que no hablamos muchas veces no hablamos casi nunca en serio de estos temas en un país en el que por dar ideas hoy solo con la inteligencia artificial podemos tener el acceso a niveles de contratación en la prevención en el actuar ex ante en la en la en la en la corrupción y no en el ex post porque ayer me preguntaban muchos periodistas que se puede hacer bueno digamos que España más o menos en la parte represiva en la parte penal es similar al resto de los partidos de los perdón de los de los países de nuestro entorno pero creo que en el ex ante es donde hay diferencias y ahí tenemos desde las recomendaciones de la ONU de hacer órganos de prevención de la corrupción órganos eso sí autónomos independientes con recursos provistos de medios sin las interferencias de los de los partidos políticos esto es la democracia y si nos tomamos en serio esto hagámoslo sobre el caso mediador por ejemplo cree conveniente que se crea una comisión de investigación en el congreso bueno yo creo que sobre el caso mediador he escuchado al presidente del gobierno y ha tenido una contundencia de la que me siento muy próxima y por tanto ninguna broma con la corrupción y el mensaje que ha dado el secretario general del partido socialista es efectivamente tolerancia cero con la corrupción es verdad pero sería bueno la creación de una comisión de investigación yo no sé más que yo lo que creo es que debemos de mi opinión he dado ideas ahora mismo aquí yo creo que hay unos debes en nuestro país sobre la corrupción sobre qué medidas tomar soy más propositiva que otra cosa yo lanzo la idea en fin trabajese con acuerdos en serio están dispuestos los partidos políticos a sentarse en serio para alcanzar un pacto el mismo partido popular que ha quebrado el pacto antipredón transfugismo y vemos como con absoluta naturalidad llevan sus listas a personas que a día de hoy son diputados por otras listas y banalizan con esto yo estoy dispuesta o sea me parece que es un tema súper serio pero eso sí para tomarnos en serio la corrupción y no va del tú más y tú más porque esto el y tú más la ciudadanía está creo que saturada dos cuestiones más vicepresidenta a ver si nos da tiempo primero ¿cree que Unidas Podemos debe votar no el martes que viene en la admisión a trámite de la reforma del solo sí o sí la reforma propuesta por el PSOE? lo que creo es que hay que alcanzar un acuerdo pero el acuerdo parece imposible vicepresidenta no hay ningún acuerdo imposible no me lo van a decir a mí por tanto si se llega al momento de la votación y no hay ese acuerdo hay que votar que no hay que va a decidir el grupo de Unidas Podemos y el grupo del PSOE cuál es la votación y hay que normalizar los distintos planteamientos creo esta es mi opinión ahora bien creo que es posible llegar al acuerdo y como lo creo sinceramente esto es lo que me gustaría si no hay acuerdo va a votar usted lo mismo que vote el grupo de Unidas Podemos yo soy una persona democrática doy los debates y luego soy bastante disciplinada ¿cuándo va a anunciar su candidatura a las elecciones generales? bueno he de decirte Ángels que estoy muy ilusionada que estoy sorprendida con Sumar lo digo sinceramente era un reto el proceso el movimiento ciudadano que teníamos piensen que Sumar es un movimiento ciudadano que lo financian los inscritos las inscritas que organizan ellos ellas los actos yo el otro día iba allí y es que ni sé las personas que participan quiero decir que lo hace la gente y estoy realmente impresionada por el desborde que hay por el entusiasmo y creo que esto es muy importante también estoy muy sorprendida porque fíjese en los actos de Sumar algunas personas a veces me acompañan digo de ustedes de la prensa es curioso que a mí la gente y allí es a micro abierto es decir que me pueden hacer todo tipo de preguntas solo me hacen preguntas que tienen que ver con la vida de la gente lo que me indica que quieren otra forma de hacer política es decir quieren que les resolvamos los problemas pero vicepresidenta esto tiene que traducirse en algo es decir en una concurrencia a unas elecciones pero ahora voy yo me creo que he sido honesta me he comprometido primero a que se haga un proyecto de país le quiero dar las gracias a esos 35 equipos de los que me siento orgullosa no lo siguiente cada acto que tengo sectorial con esos equipos me quedo asombrada de la generosidad la gratitud la inteligencia colectiva que hay ahí que lo están dando todo para un proyecto de país yo creo en las ideas Ángels entonces me debo a un proyecto de país les he dicho a ustedes que son quienes comunican que en cuanto culmine ese proyecto de país yo voy a tomar una decisión que me atañe directamente a mí es la única que probablemente tome personalmente y esto va a ser pronto antes de las elecciones autonómicas va a ser cuando no quiero faltarles a la verdad creo que lo conocen en cuanto el proyecto de país culmine yo voy a tomar una decisión esto si se lo quiero decir y va a ser pronto pero me debo a un proyecto de país porque creo que no es serio hacer las cosas sin 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 no no es una exposición es que yo soy de fondo Ángels pero vicepresidenta definame pronto no le puedo definir yo sé que ustedes tienen mucho interés porque me debo de verdad no solo nosotros yo entiendo mi familia mi familia pero yo entiendo que alguien para quien una candidatura de Yolanda Díaz o de sumar en unas elecciones autonómicas o municipales pueda ser un atractivo tiene que saber cuanto antes que va a concurrir pero yo creo que estoy siendo clara Ángels sobre todo por una razón porque la cosa va de esperanza y yo sé que sumar está abriendo un camino fortísimo y está generando ilusión que tiene que ver con la vida de la gente y por tanto estas cosas que digo es que son reales la garantía de la coalición progresista de España se llama sumar la movilización está en sumar sumar va a ser la sorpresa lo digo claramente porque lo veo lo veo en todos y cada uno de los actos y digo más lo dije el otro día en Albacete el miedo el miedo a la derecha y a la extrema derecha paraliza no moviliza es negativo por tanto sumemos digamosle a la ciudadanía con esperanza que no vamos porque le tenemos miedo a no sé qué no demos la posibilidad a la gente con ilusión de decirle no queremos sumar porque queremos mejorar los salarios porque queremos que las empresas españolas tributen más en España sumemos porque queremos educación pública para nuestras hijas de calidad no en negativo y por una razón más Ángels me lo vais a permitir yo conozco bien Alberto Núñez Fejo he dicho en Galicia y he sido muy criticada ojo que es un gran adversario me han criticado recuérdenlo ustedes en Galicia no tan conocido en el conjunto de España Alberto Núñez Fejo no necesita Vox él ya es muy radical en Galicia lo conocemos porque incluso incluso nos quiso llegar a incorporar una tasa por el uso de las urgencias médicas es que ustedes recuerden que antes de las leyes de estabilidad financiera él las anticipó y fue el mayor austerecida del mundo recortando todos los servicios públicos de Galicia yo sé que como Galicia está en una esquina del mapa no importa lo que pase pero si sabemos algo en Galicia es de malestar si sabemos algo es de privatización de servicios de sanidad cuidado porque Alberto Núñez Fejo ya él se dota por sí mismo por tanto creo que la cuestión está en movilizar en positivo y esto se llama sumar y dígame una última cosa ahora sí como van las conversaciones con Podemos porque aquí mismo ha estado sentado usted ha estado Yone Belarra ha estado Irene Montero y las dos han dicho que no hay conversaciones que va tarde usted cómo van las conversaciones con Podemos para este proyecto bueno yo lo primero que le quiero dar a todas las formaciones políticas que son muchísimas me llevaría un buen rato a hablar de todas y cada una de ellas pero yo le pregunto por Podemos pero yo creo que hay que ser respetuosa Ángels porque es Podemos pero son muchas otras formaciones es Podemos es Compromís es más Madrid es más país es MES es la chunda es un montón es decir todas al mismo nivel usted las trata todas igual hay formaciones es que esto va por territorios Ángels en Valencia ¿qué decimos? entonces yo lo que quiero decir lo primero es que primero dejemos trabajar a sumar llevamos desde el año que hemos entrado con muchas conversaciones con todas las formaciones y también con Podemos y yo estoy más que agradecida a Podemos y a todas las formaciones políticas por el trabajo que hacen me conocen soy discreta como quiero que esto salga bien desde luego sería una suicida si yo desvelase algo lo que estoy segura Ángels es que nadie va a poner en riesgo nuestro país y que en la cultura política que yo tengo todas vamos a estar a la altura de las circunstancias de nuestro país ¿pero usted puede hablar por las otras? ¿usted puede hablar por usted? ¿pero puede hablar por las otras? yo lo que digo es que sé que las diferencias políticas se centran en los proyectos políticos por tanto vamos a presentar un proyecto de país y sobre esto se discute el resto de las cuestiones yo sé que son muy interesantes las listas no me interesan demasiado voy a muchos lugares en los que créame a la gente le importa en fin pues si conoce a un candidato o una candidata que sea próxima yo creo que respetemos el proceso del Movimiento Ciudadano de Sumar la potencialidad es enorme y por supuesto con todas las formaciones políticas y con Podemos yo le doy las gracias a Podemos ha cambiado este país son imprescindibles para los proyectos de cambio pero creo que todas y todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias yo en mi vida política me he caracterizado por dar no sé muestras de que lo que me importa es mi país lo hago en el gobierno de España lo digo a veces ¿no? a veces negociando y perdiendo un poco se gana esta es mi forma esta es mi forma de hacer pero estoy segura o sea soy muy optimista estoy segura de que nos vamos a encontrar con audacia con inteligencia con alegría con entusiasmo con feminismo cambiando la vida de la gente este gobierno Ángels ha hecho cosas ha cambiado este país lo digo sinceramente por tanto pensemos una vez más y aprovecho esta entrevista para decirles a las gentes progresistas de España que piensen por un momento lo que me dice mi padre imaginemos en estos momentos y en las crisis que estuviera gobernando la derecha habrían subido el salario mínimo habrían revalorizado las pensiones al IPC en términos reales con 14.000 millones habrían salvado a las empresas y a los y a los trabajadores más de 3.600.000 trabajadores habrían hecho todo lo que estamos haciendo la ley de eutanasia estarían mejorando los servicios públicos en España sinceramente creo que no entonces es en positivo no es en negativo y creo que esa herramienta de movilización de esperanza de poder decir que queremos ir a votar con alegría se llama sumar Yolanda Díaz muchísimas gracias Torbellino suerte estoy bastante ilusionada gracias Ángels Venga niños hoy nos abrigamos bien ¿vale? la bufanda poneros la bufanda pero no te la saques que no te la saques y el otro con el abrigo desabrochado siempre estamos igual y sí a ellos solo les preocupa pasárselo bien por eso elijo darles un Actimel cada mañana con vitamina D B9 hierro y zinc Actimel ayuda a tu sistema inmunitario Para esta reforma necesitamos un buen asesoramiento